Hace un momento ustedes, algunas y algunos fueron testigos de un encuentro con el CONACYT. CONACYT nos visita, era una proyección de un encuentro esperado. Vamos a, estamos anunciando en Acapulco la construcción de un centro, es un centro de tecnología en relación a lo que Guerrero produce. Porque Guerrero no es un estado de grandes industrias, pero tenemos, tenemos coco, tenemos mango y tenemos mezcal. Y la idea es que en Guerrero, con el apoyo de CONACYT, estemos orientando la construcción de un centro de tecnologías del mezcal. Que como ustedes saben, Guerrero tiene un gran potencial mezcalero. Y hoy por hoy, Guerrero produce el mezcal mejor calificado del mundo. Nos parece muy importante que estemos tratando de, que podamos hacer dentro de un grupo de estados, una sede aquí y que tenga que ver con el mezcal y que CONACYT se fije en Guerrero para hacerlo. Es una inversión importante de casi 50 millones de pesos y que se va a construir muy cerca de aquí. Muy cerca de donde, es donde está aquí el centro, es donde está el nuevo sistema penal acusatorio. A un lado donde tenemos terrenos, ahí se hará. Revisamos una serie también de programas más, de becarios y algunas cosas. De tal manera que el gobernador saluda siempre estas visitas porque generan buenas expectativas. Aparte de lo que es nuestro turismo, que es tan importante y que nos fue muy bien en el fin de semana. Y bueno, anuncio también que el día de mañana estaré en la Ciudad de México para tener una reunión con el secretario de Educación, que me lo acaban de confirmar, y alguna otra reunión importante que tiene que ver también con cuestiones hacendarias. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarles. Me permití también pedirle aquí a mi directora de Comunicación Social que me permitiera saludarles personalmente. Y bueno, pues me da mucho gusto, también como ustedes están enterados, bueno, hoy platicamos con el alcalde, tuvimos una reunión en la mañana, una reunión en la que hablamos de diversos temas que tienen que ver, por supuesto, con Acapulco. ¿Cuál es mi síntesis de esa reunión? Pues que el gobernador tiene toda la disposición de ayudar a Acapulco, al municipio, que es el órgano que administra, administrativo político, que administra, en este caso, a lo que es el municipio, su territorio, representado por un órgano de gobierno que se llama ayuntamiento, y el gobernador tiene toda la disposición para ayudar. Tratamos el tema de Acapulco financiero, le di mis puntos de vista sobre cuál es la ruta y cómo podemos ayudar, pero ante todo le he expresado al presidente Unispal que el gobernador tiene toda la absoluta disposición de ayudar, en este caso, a Acapulco y al municipio. El gobernador de la Policía Comunitaria en Chilapa, que está actualmente ahí pidiendo el esclarecimiento de unos asesinatos y la desaparición de otros integrantes de estos grupos de autodefensa, ¿cuál es la postura del gobierno del Estado al respecto? La postura del gobierno del Estado es establecer con mucha claridad que las policías comunitarias son policías para su territorio, no para incursionar en asuntos que no les competen. Y de esa manera hemos sido muy claros con esta policía comunitaria, igual que la de petaquillas y la de lugares circunvecinos, que se han convertido más en problemas que en beneficios para la colectividad. El gobierno del Estado tiene muy claro que saludamos, por supuesto, a todas aquellas policías comunitarias que contemplen el respeto a la propia legislación existente y a las otras tenemos que orientarlas y en su caso también actuar con una gran determinación y firmeza. Lo que nosotros no podemos permitir es que en el pretexto de ser que soy policía comunitaria o tengo que meterme a lugares en donde sencillamente no tengo que meterme, ni acciones que tengan que realizar y que no les competen. ¿A los de Chilapa se les ha dejado muy claro que no pueden entrar a Chilapa? Gobernador, el día...